Los pescadores y profesionales sostienen que la pesca artesanal apunta a la soberanía alimentaria de la comunidad nacional, lo que no ocurre con la industria, agregando que de 21 especies pesqueras, 18 muestran problemas de conservación. La vida es puro emocionarse, pura comedia, puro Shakespeare. La vida es puro teatro. Ven a disfrutar de la séptima versión del Festival Iquique Amil, del 14 al 18 de enero. Espectáculos nacionales e internacionales gratuitos para ti y tu familia. Infórmate de la programación y cómo conseguir tus entradas en fundacionteatroamil.cl. Iquique Amil, la vida es puro teatro. Presentan BHP Billitop, Pampa Norte, Cerro Colorado y Fundación Teatro Amil. Imperdible, no te pierdas, las ofertas del maestro en Construmar. Lleves 5 y pague 4 en todos los pisos flotantes de 7 milímetros. Cerámica de muro, desde 2.990 pesos. Ofertas válidas con todo medio de pago. Construmar. Grandes productos, bajos precios. El director técnico Jorge Sampaoli sigue en el primer plano noticioso, protagonizando un largo desencuentro con la nueva dirigencia del fútbol nacional. Esto debido a su negativa a respetar la cláusula contractual que le exige cancelar a la ANFP en caso de renuncia anticipada alrededor de 6 millones de dólares, ya que su compromiso laboral vence el año 2018, después del Mundial de Rusia. Mientras esperaba su decisión, así opinaron los iquiqueños. ¡Gracias! ¡Gracias!